La fiesta no va a terminar Y yo ya no puedo parar Hasta que el sol aparezca Hasta que el sol Ya mis amigos me han marcado por quien sea bebés La fiesta en pausa ya no puedo esperar Y todos preguntan por mí Es medianoche y las miradas me persiguen más Cuatro cervezas, dos tequilas y el pudor se va Risas hasta amanecer Y para bailar yo soy la mejor Nadie aguanta más como aguanto Todos quisieran ser yo La fiesta no va a terminar Hasta que nos amanezca Y yo ya no puedo parar Hasta que el sol aparezca La fiesta no va a terminar Hasta que nos amanezca La fiesta no va a terminar Hasta que nos amanezca La fiesta no va a terminar La fiesta no va a terminar Yo soy la mejor Nadie aguanta más Como aguanto Como aguanto